¿Cuál es el reporte médico de Cristian Borrejá? ¿Y qué otro futbolista no viajaría, no estaría para el juego? ¿Y cómo llegan a este partido si es para ustedes sumamente importante? Entiendo que sí, pero ¿cuál es importante para ustedes? Porque usted hablaba de 10 años, el partido más importante es jugado acá. ¿Cuán más importante puede ser ahora? Bueno, buenos días. Cristian ha tenido un ejince. Teníamos nosotros el temor de que haya algún tipo de ruptura, algún cartílago, que eso le hubiese llevado a estar desafectado para el partido. Ha estado evolucionando bastante bien. Hoy por prevención no entrenó, hizo un trabajo aparte con el quinesiólogo y seguramente mañana ya lo vamos a tener. Después iremos viendo cómo es la evolución día a día, el día martes, el miércoles y hasta el día del partido. Así que es una pieza importante del equipo y seguramente lo vamos a ir sondeando entre mañana y pasado, entre martes y miércoles para ver cómo está. Y si no, bueno, tenemos jugadores que están en buen nivel y con ganas de jugar. Así que veremos a último momento cuál es el once. El partido es lógicamente muy importante. El otro día fue el primer tiempo, esta es una llave de 180 minutos. Ahora nos queda, como dijimos en la conferencia después del partido, nos queda la vuelta, 90 minutos, donde ellos se van a fortalecer seguramente por la localía, por su gente. Pero bueno, también hemos visto el partido que han jugado el día de ayer con fortaleza e intentaremos ponerlos lo más incómodos posible y lógicamente ganar el partido. Ganar el partido con las armas que nosotros tenemos, que sabemos que utilizamos aquí, pero también otras que, bueno, nosotros en el partido de ida prácticamente no fuimos atacados por ellos en forma posicional, con espacios por detrás de los centrales. Seguramente en este partido ellos tendrán que asumir ese riesgo, yo creo que en algún momento lo van a asumir y bueno, nosotros ahí tendremos no solamente la posibilidad de jugar como lo hicimos aquí de forma asociada, sino también teniendo espacios. Así que bueno, esperemos pegar primero en esa lucha. ¿Tiene un ejemplo con el grupo de colegas? ¿No le quedó claro si es un esguince primero, es un grado de esguince? No, es un esguince. Aparentemente hoy por hoy no está descartado y seguramente entre mañana y pasado tomaremos la decisión si le alcanza con lo que tiene para estar dentro de los once o bueno, para ir a la banca. Rosa, ¿qué tal? Daniel Rodríguez. Rosa, quería consultarles sobre el itinerario que tienen para el viaje y los entrenamientos en Brasil. No sé si me podría detallar el horario, quizás la sede de entrenamiento en Porto Alegre. Y una segunda consulta sobre el tema de la llave. ¿Es una posibilidad que se den los penales? ¿Se tiene previsto o se ha practicado el listado desde el punto de penal? Gracias. Bueno, el itinerario vamos a entrenar mañana por la mañana, aquí, temprano, para terminar tipo diez, diez y media y ya estar almorzando en la sede. Después de ahí nos dirigimos a Lima en un vuelo y de ahí agarramos el charter, creo que es a las cuatro de la tarde, Lima, para Porto Alegre. Llegando, lógicamente, vamos a llegar con la diferencia de horario tarde, así que vamos a tratar de cenar y dormir, descansar. Al otro día nos vamos a levantar temprano, vamos a ir a entrenar al predio de Gremium, que queda cerquita del hotel, y hacer un entrenamiento muy tranquilo, porque ya es el día previo. Esperemos, todavía no definimos qué tipo de entrenamiento, pero va a ser un entrenamiento con algunas cositas tácticas y también para terminar de definir el once, esperando a los jugadores que están tocados, en el caso de Bordacar. Y después ya a partir de ahí no vamos a ir a hacer el reconocimiento del estadio en la tarde. Sabemos que los estadios brasileños están todos en perfectas condiciones. Y bueno, de ahí ya esperar el partido nada más. ¿Pero los penales? Los penales, sí. Desde ayer ya empezamos a trabajar para hacer patear a todos los jugadores que tenemos disponibles en campo. Y también con los arqueros. Estuvimos viendo también cómo patean ellos, dónde patean. Y bueno, ese es el trabajo ya del entrenador de arqueros, afinar con los arqueros nuestros para decirles más o menos dónde son los lugares en donde ellos se sienten más seguros pateando. Pero bueno, los penales siempre son un momento bastante particular del juego y está bueno el análisis, está bueno los datos, y dárselo a los arqueros, y dárselo a los jugadores. Pero bueno, después es mucho mental de ese momento propio del partido. Profe, ¿qué tal? Buenos días. Carlos Espaca de Raya Nevada. Queremos consultarle al profe sobre si hay otro, algún otro futbolista sentido, por ejemplo el caso del Luis Ibérico, que estaba pasando por un proceso gripal, me parece, no está haciendo físicamente. Si hay otro jugador aparte de Ricky o otro futbolista que tal vez esté sentido como molestia de caer el partido aparte de Chaco, como el doctor. No, aparte de ellos, Ibérico tuvo una gripe muy fuerte, se lo mandó a un especialista de pulmones, le aconsejó que ayer no entrene, ayer no entrenó, y bueno, hoy ya recién se sumó a los entrenamientos. El tema con Luis es que se había perdido también todos los entrenamientos de la semana pasada y jugó un poco más de media hora. Así que bueno, lo estamos evaluando también como el perder tres entrenamientos la semana pasada y dos esta semana hace que tampoco llegue al ciento por ciento de las posibilidades. Así que iremos evaluando en el caso de Ibérico y de Bordacar cómo van llegando. Es un partido en donde uno tiene que tener la seguridad de que el jugador que esté dentro de la cancha esté disponible y lógicamente es un partido para futbolistas que tengan sobre sus hombros la experiencia de jugar con un ambiente totalmente hostil, como lo va a hacer un estadio con 50 o 60 mil personas gritando desde el minuto cero. Y bueno, tener esa templanza para manejar todo ese tipo de circunstancias. Lógicamente cuando uno ve en Bordacar y en Ibérico las posibilidades de poder llegar a sumarse y poder participar del once inicial lo tenemos en cuenta porque son jugadores que están comprobados de que bueno, que ya no tienen muchos partidos en su carrera y que ese tipo de partidos muchas veces los llevan mejor que por ahí los más jóvenes que tienen menos experiencia. Profesor, buenas tardes. Ustedes dicen que es importante el partido que se viene a jugar este jueves porque se puede seguir haciendo historia en cuanto al EPS en el GAR pero quizás el rendimiento del intervalo es realmente distinto al que se vio aquí en el equipa. Bajo ese contexto, ¿cuál va a ser la estrategia y el argumento de ustedes para sacar un resultado positivo? Es decir, ¿se va a jugar siempre a ser agresivo a tener la iniciativa del juego o va a cambiar esa estrategia teniendo en cuenta que se va en Brasil y que también los recién niños van a salir con todos para buscar el resultado? Gracias. Sí, nosotros vamos a utilizar la estrategia que más nos convenga. Si encontramos un Inter más agresivo que se pare más adelante seguramente intentaremos aplicar una de las estrategias que hemos preparado para ese escenario. si encontramos un Inter que por ahí no arriesgue la salida con los centrales ya pasando a nuestro campo o ahí usaremos otro tipo de estrategia. Lo que sí te puedo decir es que estamos preparados para cualquiera de las dos. Sea ir a apretar como lo hicimos aquí del minuto cero o sea retroceder unos metros para que ellos tomen ese rol y dejen los espacios detrás de su defensa. Eso es lo que hablamos con el equipo. Uno más allá de poder prever lo que va a ser el rival le tiene que dar los distintos escenarios. El rival puede salir a atacar con todo y a meternos sus 10 jugadores en nuestro campo o puede salir a jugar un partido a ver qué pasa y atacar con los que tienen que atacar y estar bien parado defensivamente. Eso no lo sé yo. Es una idea que está pasando por la cabeza de Meneses pero yo sí le tengo que presentar en los escenarios posibles en el escenario posible entre que ellos vengan con mucha gente a presionar y atacar y a tratar de jugar en nuestro campo cómo vamos a estar parados de determinada manera y en el escenario en donde ellos arriesguen con jugadores de mitad de cancha hacia adelante y la defensa esté bien parada utilizaremos el otro escenario más parecido al que se dio aquí acá así que de una forma u otra está trabajado y vamos a tratar de llevarlo hacia el lado que más nos convenga el juego a manejar los tiempos y bueno a generar los espacios si ellos nos lo dan y si no dan los espacios a tratar de manejar la puta como lo manejamos aquí y tratar de ser profundo como lo fuimos aquí por las ambas. Buen día profesor Pablo le saluda alguien Ayasi mi consulta es con respecto a Lionel Galeano recordemos que no jugó el partido de ida por un tema de acción quería saber si está totalmente recuperado y en el caso de Kenji Cabrera una alternativa muy buena en el partido de ida será también de la partida internacional este día parece si Galeano está recuperado totalmente el día jueves pasado decidimos que no sea tenido en cuenta desde el inicio por una cuestión de que estaba muy justo con los días él todavía si bien tenía ganas de jugar y me lo manifestó no sabía cómo le iba a responder el físico bueno hoy ya con los días de recuperación que ya lleva ya está bien ya entrena sin pensar en por ahí si tiene que hacer un pin que forzar algo bueno hoy ya eso ya pasó a segundo plano así que bueno va a estar considerado seguramente para poder salir en el once titular quiero destacar que el lugar lo ocupó muy bien Matías Lazo hizo un gran partido y bueno y tenerlo a las dos es una es una buena noticia para nosotros porque dependiendo de las necesidades que tengamos puede jugar uno o el otro o puede jugar los dos y en el caso de Kenji también creemos que hizo un muy buen partido creemos que fue de menos a más en el partido y también sabemos que bueno que tenemos a jugadores como como le mencionamos recién como Bordakar y como como Lucho que están en vías de llegar lo mejor posible así que también tiene las posibilidades yo creo que va a depender un poquito de cómo evolucionen esos dos jugadores para ver si se puede meter en el once titular o no que seguramente lo voy a terminar de definir el miércoles por la noche Profesor Buenas Jorge Jiménez del Diario Libro estuvo el entrenador de nuestra selección peruana Juan Reynoso en el partido de Copa Sudamericana no sé si pudo conversar con él compartir algunas ideas intercambiar algunas ideas con respecto a varios jugadores de Mulgar que según nuestro punto de vista pueden ser convocados a la selección y una más profe Milgar ha jugado con Alianza Lima en buena hora el apoyo y no ha perdido el primer lugar del puntaje acumulado ¿eso les da confianza de cara a lo que se viene? Sí, bueno con Juan sí yo tengo un conocimiento nos conocimos en México hace muchos años jugando él para Cruz Azul yo para Atlas tenemos una una relación de algunos contactos y el jueves bueno cuando vino a saludar a la dirigencia lógicamente estuvimos hablando él es el entrenador de la selección y lógicamente tiene que armar un proyecto para el 20 o 26 y es muy común que el entrenador venga a ver a un equipo que tiene muchos jugadores jóvenes nosotros a Lazo a Buenakenji al mismo Alec a Ramos a Reina hay jugadores con edad muy 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 jóvenes y seguramente él tendrá en su cabeza la posibilidad de en alguna convocatoria poder poder citarlos no me lo dijo a mí pero está más que sabido no vino a ver simplemente un partido de fútbol vino a ver posibles citaciones para más adelante y bueno seguramente se habrán llevado buenas impresiones porque el equipo lo hizo de muy buena manera frente a un rival como lo dije de mucha jerarquía y los jóvenes dieron la talla dieron la talla así que estamos estamos contentos y sabemos que hay mucho futuro aquí en Melgar y por el lado del torneo local sí hemos tenido la posibilidad de suspender el partido creo que gracias al trabajo de la directiva con la buena voluntad también de la gente de Alianza apoyar al único equipo que sigue en competencias internacionales del Perú me parece acertado para la Liga y el hecho de no perder también el Lideto general a pesar de tener un partido menos que los demás me parece muy bueno porque nos va a mantener enfocados en los dos frentes la Copa Sudamericana ahora tenemos el próximo partido y Dios quiera que podamos tener más adelante las semifinales pero lógicamente no podemos atender el torneo local ni el liderato general que tenemos en el acumulado y tener también a los rivales ahí a tres cuatro puntos para también pelear el campeonato y tratar de ganar gracias plus, digamos, esa figura. Y una última, ¿qué se le dice al hinchas? Porque ayer en la noche ya comenzó a salir algún grupo de hinchas vía tierra, no va por vuelo, pero van con esa ilusión, van con esas ganas, van con ese sueño que siga latente en esta Copa Sudamericana. Esas dos consultas, gracias. Sí, siempre la experiencia de haber tenido partidos definitorios con equipo brasileño y en Brasil suma. Yo sé qué escenario nos vamos a encontrar, eso se lo puedo transmitir a los futbolistas. Algunos quizás ya lo hayan vivido, pero hay otros que no. Por eso decía al principio de la primera pregunta que va a haber un ambiente muy hostil por parte de la gente, pero que ese ambiente hostil se puede ir calmando a medida que uno vaya haciendo las cosas bien y vaya desalentando las ilusiones de los locales. Eso depende pura y exclusivamente de lo que hagamos nosotros dentro de la cancha. Está bueno, está bueno tener la experiencia, pero bueno, este es otro plantel, este es otro tiempo de trabajo que yo llevo al frente del equipo. Pero sí, es un plus. Se podría decir que suma. Y bueno, la ilusión de la gente es la nuestra. Creo que la gente se ha ilusionado con un fundamento, que se lo vieron los futbolistas el día jueves. O sea, nadie se ilusiona con una victoria cuando el rendimiento no es acorde al partido. Yo creo que con el rendimiento que tuvieron los muchachos el día jueves, la gente puede estar ilusionada de que nosotros podamos tener un rendimiento igual, parecido, similar, superior. Porque el equipo creó, creó situaciones de gol, el arquero fue la figura del encuentro. Y el escenario, si bien en la discusión futbolística a veces uno no incorpora a la gente, porque bueno, la gente a veces simplemente va a ver el partido. Pero yo puedo creer que sí tiene para ilusionarse, porque vamos a ver otro escenario en donde las obligaciones cambian. Así como nosotros teníamos la obligación el otro día de salir a atacar y a tratar de hacer el primer gol. Bueno, esa obligación ahora cambia de manos. Ellos van a ser los locales, ellos han sido los favoritos en la llave, porque en la realidad, por una cuestión de campeonato jugado, disputados en ese ámbito o en ese tipo de fase. Inter ha sido siempre uno de los equipos más competitivos del Brasil. Y Melgar hace un tiempo que se está metiendo en ese lote, así que ellos han sido los favoritos. Pero con lo que ha demostrado el equipo el jueves, yo estoy ilusionado, los muchachos están ilusionados y agradeceríamos todo el apoyo que pudiéramos tener. Sé que no es un viaje cercano ni que cuesta mucho, así que ya de por sí agradecerle a la gente.